... Jueves 9 de junio, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a este programa, a nuestra revista de prensa, a nuestro recorrido diario por las portadas de los periódicos que se publican en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, ABC de Córdoba, El Día de Córdoba y también, como siempre, vistazo a la prensa digital. Hoy seguimos con mucha campaña en las portadas, es lo que nos queda de aquí, el 19J, y bueno, incluso hay con una foto muy parecida, la del Diario Córdoba y El Día, la vamos a ver ahora. El Diario Córdoba ha escogido esa foto que ven, la de Juanma Moreno con la vaca, la vaca que se llama Fadi, creo que se llama esta vaca, Fadi, sí. Porque, no sé si se recuerdan, hace cuatro años hubo una foto muy parecida a la que le hablaba a la vaca, y bueno, aquello parece que le trajo suerte. Dice titular del Diario Córdoba, Juanma Moreno, me tienes que dar suerte otra vez. El presidente y candidato a la reelección vuelve a visitar en Añora a la vaca, a Fadi. El titular para la base logística, que dice, dará empleo a 600 civiles en los próximos cinco años. Bueno, ayer hubo un acto del Ejército y de la Universidad de Córdoba, en Rabanales, un acto con cierta polémica, donde se habló de la OTAN, OTAN para jóvenes, era el lema del acto. Y ahí salió también el asunto del empleo, del que hablaremos después. El diario ABC escoge dos temas de ámbito nacional o internacional. La foto para la presidenta de la Comunidad de Madrid, para Isabel Díaz Ayuso, y porque ayer estuvo presente en el decimotercer premio taurino ABC. Ayuso, dice, se refiere a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz. Ayuso reivindica a Madrid como capital mundial del toro, que yo creo que no hay que reivindicar mucho, porque parece que no hay mucha duda de la potencia del toro en Madrid, con respecto, sobre todo, a cómo evoluciona en otras plazas, en otras plazas de toros y en otras ciudades. Titular para política internacional, Argelia rompe su amistad con España por el giro en el Sahara. Dice que considera injustificable Argelia, y suspende el tratado de cooperación, bueno, injustificable el giro en cuanto al Sahara, y suspende el tratado de cooperación en plena crisis energética, y con la llegada de las primeras pateras a Baleares desde sus costas. Habitualmente, la inmigración de Argelia va más hacia Italia que hacia Baleares, o hacia España, por cercanía, igual que la marroquí viene más a España que a Italia. Habitualmente, la inmigración que es parte de Argelia suele llegar a Italia, y también a Grecia, pero sobre todo a Italia. Bueno, pues parece que Argelia no acaba de digerir el cambio de España del gobierno con un español con respecto al Sahara, o al Sáhara, y a una represalia en forma diplomática, porque por el momento solo ha roto este tratado de amistad que habían firmado en la época de Aznar, se firmó aquel acuerdo con Argelia. El diario El Día, la foto también es para Juanma Moreno y la vaca de Añora, la vaca noriega, Juanma y la vaca de la suerte, titula El diario El Día, la foto es de Rafa Alcaide, la del diario Córdoba, una foto de Rafa Sánchez. Y el titular que ven, muy parecido al del diario El Día, de nuevo aludiendo o instando a la suerte de la vaca, un poco como el pulpo aquel del Mundial, pero en vaca. El titular del diario El Día para el transporte, el nuevo mapa del transporte de autobús, deja fuera a 21 municipios. Dice que la Dirección General de Transporte Terrestre defiende que mejora la oferta disponible. El gobierno elimina las concesiones de las líneas a Peñarroya, a Cádiz y a Huelva. La comarca de Alto Guadiato es la peor parada en el diseño de la futura movilidad. Luego hablamos de ese asunto. Foto también para Jesús Aguirre, lo están viendo en el diario del Partido Popular, porque dentro de la serie de entrevistas, hoy toca el candidato del PP. Bueno, empezamos con el tema de la base logística. Como les decía, ayer se celebró en Rabanales, en el campo de Rabanales, una jornada que se llamó OTAN para jóvenes. Una jornada que, antes de avanzar en la jornada, venía con cierta polémica. Hubo varias plataformas ciudadanas que se opusieron o expresaron su rechazo a que Rabanales acogiera este acto con sus vehículos militares y con la OTAN presente allí. Bueno, señaló algún periódico, lo he leído, no sé dónde ha sido, si fue en ABC, que el titular de ABC, la base logística situa a Córdoba en el núcleo operativo de la OTAN. Y, bueno, había quien pensaba que no es la mejor referencia para la Universidad de Córdoba o para ninguna universidad, que hay que alejar lo que es el ejército, lo que es la OTAN, de lo que es la universidad. En cualquier caso, ayer se celebró esta jornada, en la que se expuso la importancia de la innovación tecnológica para afianzar políticas de defensa. Bueno, es cierto que la OTAN se concibió en su día como una organización militar defensiva para la defensa, pero que los últimos conflictos, sobre todo el conflicto de Rusia y Ucrania, o la invasión de Ucrania y por parte de Rusia, pues se ha activado ciertos resortes. La OTAN se está reforzando, no está interviniendo, ni mucho menos, en el conflicto ucraniano o de Rusia con Ucrania, pero sí que ha vuelto a los titulares de los periódicos la guerra fría, aquel confrontación, aquel enfrentamiento entre bloques, que realmente creo que España intentó siempre alejarse. España fue durante muchísimo tiempo país neutral, hasta que se incorporó a la OTAN, y bueno, pues sigue habiendo todavía mucha reticencia a esa presencia de nuestro país y al gasto que supone estar en una organización como la de la OTAN. De una manera o de otra, lo cierto es que ya se celebró este acto, y durante el acto se habló de la tecnología, se habló del empleo, se habló de que el ejército de tierra acerca de la industria 4.0 a los universitarios en Rabanales con un amplio programa. Nadie duda de las bondades de una base logística en Córdoba. Siempre hemos hablado, lo hablábamos ayer, si recuerdan, que Córdoba tiene una ubicación geoestratégica envidiable y que, por lo tanto, a nadie sorprende que se escoja a Córdoba, a la ciudad de Córdoba, para esto, para ubicar aquí una base logística. Claro, no es lo mismo, no va a ser logística de Amazon que del ejército de tierra. Y no es porque se tenga nada en contra de una cosa o de la otra, sino porque, lógicamente, la imagen con la que se vinculará a Córdoba pues será distinta que si fuese a otro tipo de infraestructuras. Que, repito, en principio no tengo nada contra el ejército, pero sí que es verdad que no es lo mismo que se conozca Córdoba a nivel mundial por tener un patrimonio histórico-artístico, que creo que no hay que presentar, que se presenta solo, o, como le ocurre a Rota o a Morón, por tener una base militar. En este caso, lo que vendrá a Córdoba no será una base militar, sino una base logística. Es decir, sobre todo, se recalcó mucho de primera hora, no es una base donde haya soldados, sino donde se almacene, donde se distribuya, donde se repare material militar. Sin embargo, ayer dieron un dato que a lo mejor puede preocupar a alguien. Dice, como leíamos en el diario Córdoba, que la base logística dará empleo a 600 civiles en los próximos cinco años. Hace algo más de un año, en febrero del año pasado, 2021, cuando se conoció el proyecto, se hablaba, lo hablaban los propios militares, que la base logística dará empleo a unas 1.600 personas y de ellos, más de la mitad, o la mayoría, serán civiles. Bueno, pues parece que aquellas, o no son 1.600, o no es la mitad, porque ya parece que habrá 1.000 militares y 600 civiles. Bueno, 600 que tampoco tienen que ser 600, dijeron ayer entre 500 y 600 civiles. Con lo cual, bueno, esa generación de empleo que en su día se argumentó como gran referente para la instalación de la base en Córdoba, bueno, a ver cómo se queda al final. Yo entiendo, creo y confío en que sea más la industria auxiliar, la industria paralela, la que genere empleo que la propia base militar, la base logística, perdón, porque poco a poco se va viendo que la propia tecnología que se va a utilizar de industria 4.0 requiere muy poca mano de obra con respecto al volumen de movimiento que va a haber. No va a ser una gran fábrica, decíamos, no va a ser la SEA de Martorell, no va a ser esa enorme fábrica donde hay operarios llegando en autobús, no será esto, ¿no? Pero, bueno, efectivamente va a generar un volumen de negocio importantísimo, un volumen de mercancía importantísimo que probablemente provoque creación de empleo en la industria en paralelo. Pero la base logística esta del ejército, no digo que se esté desinflando, porque no se está desinflando, está cumpliendo todos sus plazos y está cumpliendo todas las perspectivas o expectativas con las que se puso en marcha el proyecto, pero, bueno, cuando se va acercando poco a poco al papel el proyecto, cuando vas conociendo algún dato, pues quizás había más esperanza en la creación directa de empleo. Empleo cualificado, saben que harán falta, pues habrá, harán falta peones que manejen mercancía, pero fundamentalmente harán falta informáticos, ingenieros, harán falta otro tipo de puestos de trabajo que no serán esos más de la mitad de los 1.600, sino que parece que serán en torno a 500 o 600 los civiles que se incorporarán y se incorporarán de aquí a cinco años. Es probable que este año incluso ya haya una convocatoria pública para las primeras incorporaciones que se dedicarán a ir diseñando la propia base, la ubicación de los edificios, la construcción de los sistemas generales, etcétera, y poco a poco irán llegando personal que se incorporará a la base de Liguerón, que cerrará cuando entre el funcionamiento esta nueva de La Rinconada y se formarán allí y luego irán pasando a la otra. Yo sigo entendiendo que es un proyecto interesante, no ya en tanto en cuanto sea que el ejército viene a Córdoba a instalar una gran base, sino en cuanto a lo que significa que Córdoba recupere un espacio que nunca debió perder, que es el nudo logístico del sur de Europa, que es decir, el sur de España, que es el sur de Europa, y tiene que aprovechar esta situación. Dice hoy el diario Córdoba que el gobierno prevé tener lista en dos años la autopista ferroviaria que pasará por Córdoba, lo leíamos allá en Córdoba y recuerden, el proyecto del corredor mediterráneo, el corredor central, que abrirán el puerto de Algeciras con Europa, bien por la parte de Cataluña o por la parte de Irún. Los dos corredores que han hecho litigios durante mucho tiempo llegarán hasta Córdoba, en Córdoba donde se abrirán los corredores, uno hacia Zaragoza y otro hacia, desde Madrid a Zaragoza y luego desde Madrid hacia las fronteras francesas por Irún. Bueno, pues estos dos corredores pasarán por Córdoba, es decir, cualquier mercancía que parte de Algeciras o que venga de Sevilla o que venga de Málaga o que venga de Huelva o de Almería, tendrá que venir a Córdoba para enganchar ahí el corredor ferroviario que la comunique con Europa. Algo muy interesante, claro, no es un regalo que le hacen a Córdoba, es que Córdoba está en el lugar en el que confluyen las rutas que cruzan del sur hacia la meseta del Mediterráneo hacia Europa y eso, bueno, pues tiene ese reflejo. Decíamos ayer, recuerden, hablando con Yolanda, que no es que no se hayan regalado nada, sino simplemente que ahora por fin alguien se ha dado cuenta de que el punto estratégico donde se sitúa Córdoba es clave para las comunicaciones. tanto la de ferrocarril, como es el caso de este corredor, esta autopista o autovía, autopista ferroviaria, como el tema de la logística. Señala a veces que Córdoba se va a situar como núcleo operativo de la OTAN, que repito, a mí no me hace mucha gracia este tema de la OTAN, pero bueno, aprovechan un punto que ya estaba diseñado en el mapa, que es donde confluyen, como les decíamos, las rutas por carretera, las rutas por ferrocarril, las rutas aéreas incluso, el Mediterráneo con Europa confluye en Córdoba y eso va a tener ese reflejo. Yo confío más en la industria auxiliar, como les decía, en la creación de empleo que en lo que va a generar la base logística, pero el impulso, sobre todo económico, en inyección de dinero por parte del Ayuntamiento de Córdoba, de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Defensa va a hacer que toda la zona y probablemente todo el término municipal de Córdoba, incluso la provincia, pues tenga un zarandeo importante a consecuencia de esta instalación de la base logística que va a ir despacito. Sabemos que no estará en funcionamiento, hasta al menos 2026 y ir incorporando personal hasta el 2027. Bueno, no parece que tenga mucha prisa, pero sí que será interesante. Hablando de conexiones, el diario ABC, La Portadilla, la página 2, habla del arreglo de la carretera Córdoba-Jaén, dice, a la espera de la autovía. Bueno, yo a esta espera de esta autovía no confío demasiado en que esta autovía sea una realidad a corto plazo, ni siquiera a medio plazo. La conexión Córdoba-Jaén va a ser fundamentalmente porque es una conexión cara, no muy largo, porque lo que queda por hacer no es toda la carretera, sino que saben que hay tramos, está hasta Toro de Jimeno, o sea, de Toro de Jimeno para allá está ya hecho, y la parte de Córdoba hasta el Carpio también, es el tramo que queda entre medias. Digo, no es un tramo largo, pero es un tramo con muy poca densidad de tráfico, o no tiene un tráfico suficiente que justifique una inversión tan grande como necesita. Con lo cual, por el momento, se va a parchear, entre comillas, el parcheo, porque se va a aliviar bastante los problemas que tiene esta carretera. Se hará una primera fase con este arreglo. Repito, dice ABC que esa es la espera de la autovía. La autovía, por ahora, tendrá que esperar. Por el momento, lo que hay es esta carretera autonómica que será reparada. Llevan mucho tiempo los vecinos de la zona, los empresarios de la zona, reivindicando esta conexión. Afortunadamente, hay elecciones cada cuatro años y cuando hay elecciones se moviliza o se reactiva muchos proyectos. En este caso, este proyecto que, como les digo, ya mucho tiempo hemos paralizado. No es por criticar a un partido o a otro, un gobierno o a otro, pero si se dan cuenta, las últimas semanas hemos visto un plan de empleo que ha aprobado el PSOE en Madrid para Andalucía. Hemos visto esta autovía. Ayer vimos cómo concluían las obras en Mirabueno por parte del Ayuntamiento de Córdoba. Hoy conocemos un proyecto en el viaducto de la electromecánica. Es decir que, si sirve para eso, por lo menos, sería interesante que hubiese elecciones cada cuatro años, cada año, cada año y medio para que se reactivaran antiguos proyectos. En este caso, la conexión Córdoba-Jaén es muy interesante, muy necesaria y, lamentablemente, para los pueblos de la zona no tiene la densidad suficiente como para hacerla prioritaria, pero al menos sí que se va a aliviar bastante este asunto, esta conexión con este arreglo que se ha aprobado. Se ha aprobado la licitación de proyectos, no es que vaya a empezar la obra mañana, pero por algo se empieza. El diario del día, seguimos hablando de conexiones, seguimos hablando de Córdoba como punto logístico. Dice que el nuevo mapa del transporte de autobús deja fuera a 21 municipios, una información que firma nuestro amigo Ángel Robles. Asegura que quedan sin concesiones, sin las concesiones estatales, las conexiones entre Peñarroya, Pueblo Nuevo y la capital, que suman más de 20.000 usuarios al año en los viajes directos a Cádiz y a Huelva. En principio, saben que hay una serie de servicios que se prestan de manera, no voy a decir subvencionada, pero sí tutelada, son líneas que se consideran estratégicas y que el Gobierno subvenciona o saca licitación a concurso. En este caso, la comarca del Alto Guadiato, Peñarroya, en concreto, es la peor parada en este nuevo diseño de movilidad. Pozo Blanco, Montoro, Villanueva, son excluidos de la futura red del autobús. Yo, hemos hablado más de uno de este asunto, creo que la apuesta debía ser más por el ferrocarril que por el autobús, básicamente por la sostenibilidad medioambiental, pero es verdad que tampoco vemos apuesta por el ferrocarril. Lo que hemos visto, lo que hablamos antes es ferrocarril de mercancía, esta autovía ferroviaria que se plantea, pero no se acaba de dar el paso para recuperar los trenes de cercanías, los que unan las zonas metropolitanas. Se apuesta por el consorcio metropolitano de transporte, en el caso de Córdoba se hace en autobús con los pueblos más cercanos a la capital, pero sería mucho más rentable, entiendo yo, económicamente y medioambientalmente que hubiese que se recuperara la cercanía. Y la provincia, por igual, Córdoba está muy centrada, como saben, la capital con respecto a la provincia, hay muchos vecinos de la provincia que vienen casi a diario a la capital, que utilizan su vehículo particular o utilizan el autocar, el autobús, cuando podrían recuperarse algunas líneas de cercanías que creo que, como digo, es más sostenible económicamente y medioambientalmente hablando, que el autobús que al final no deja de ser combustible fósil, con las dificultades que conocemos, que ahora estamos sufriendo, pero que probablemente se agraven en los próximos años, porque la transición hacia el combustible no contaminante, hacia el hidrógeno o hacia el que sea, un autobús eléctrico parece que va más despacio y parece que va a un ritmo que no es el que le exige la situación. En cualquier caso, hoy conocemos ese mapa de servicios de autobús que se presta en la provincia, que se regula desde el Gobierno Central, que en esta ocasión, según señala el diario El Día, pues ha sufrido este varapalo, sobre todo para el Guadiato, que es una de las zonas, Alto Guadiato, una de las zonas que están peor tratadas en general, saben que la conexión de Córdoba con el norte, tanto con Pedroches como con Alto Guadiato, es decir, Pozo Blanco, con Pellarroya, Fuentes de Junas, Hinojosa, Villanueva, en fin, la zona del norte, pues dependen de una carretera que no es la mejor de las carreteras, con un trazado complicado, también está inmerso en un proceso en el que se intenta convertir en autovía y parece que también está bastante paralizado. La autovía Córdoba-Granada probablemente sí que la veamos algún día, pero la parte de Córdoba-Badajoz creo que va a ser complicado que la acabemos de ver levantada, en fin, poco a poco. Más asuntos, el diario Córdoba, por ejemplo, tiene la portada que urbanismo desbloquea el proyecto deportivo del círculo, el círculo de la amistad, del real círculo de la amistad de Córdoba. Hace ya ocho años que se planteó este proyecto del círculo de dotarse, de autodotarse, de adquirir para sus socios una instalación deportiva, como hay otros clubes, otros clubes sociales, me refiero, deportivos, un club social como es el círculo. Pero bueno, se ha ido complicando la cosa, tuvieron un proyecto, otro proyecto, que ellos se frustró, por fin parece que el proyecto junto al aeropuerto, que es donde al final se construyera, en el que está el aeropuerto, pues ve la luz o al menos se desbloquea por parte del ayuntamiento. Luego habrá que ver si no tienen más dificultades porque saben que en este asunto ha ido complicado. Irá a la finca Santa Clara, muy cerca del aeropuerto, este complejo, saben que el círculo llegó a un acuerdo, creo que fue con Aslan, para utilizar los socios del círculo, esa instalación deportiva, pero la idea de varios presidentes del círculo en estos últimos ocho años era dotarse de su propia instalación deportiva, con su piscina, sus pistas deportivas, etcétera, y por fin parece que se desbloquea este proyecto del complejo deportivo del círculo que irá a la finca de Santa Clara. Por cierto, allá también Urbanismo aceptó un cambio en la Butipan del Brillante, donde irá un restaurante de comida rápida de la cadena Taco Bell, aficionado a Taco Bell, suena a comida mexicana, supongo que sea mexicano, yo no sé aficionado a estas cosas, pero irá en la antigua Butipan del Brillante. Más cosas, dice el diario Córdoba, por terminar con esta portada, que el 90% de los restaurantes cordobeses ya ofrece envases para las obras. Veíamos ayer que esta ley del desperdicio alimentario iba a obligar a los restaurantes a que cuando acabe la comida, pues lo que quede de los platos se te ofrezca para llevar a casa, para comerlo en casa, para reciclarlo, para dárselo a los animales, a cualquiera hacer con la comida, que ha pagado, por cierto, no que sea un regalo de restaurantes, que cuando nosotros compramos una ración de calamares y nos sobra la mitad, eso lo hemos pagado, te lo comas o no te lo comas. Bueno, pues según señala el diario Córdoba, ya nueve de cada día restaurantes ya te ofrece la posibilidad de que cuando acabas de comer te lleves los restos, no sé si será por ahorrarse también y limpiarlos, pero lo cierto es que ya te lo ofrece. Lógicamente, pues depende de cómo te lo sirvan, si te lo dan en una bolsa de plástico, en un papel de estraza o te lo dan en un táper, habrá que pagar una cosa o habrá que pagar otra. Pero este asunto del despilfarro del desperdicio, del despilfarro del desperdicio alimentario, viene muy antiguo y a veces cuando se ha intentado atacar este asunto hay otros sectores de la producción que no digo que protesten, pero en el fondo es un poco el juego, si al final saben que hay una parte importante, los negocios, y bueno, los negocios, hablamos de restauración ahora, pero sirve para cualquier otro negocio, de este stock que así funciona el capitalismo, es producción porque si no produce, no vende, si no vende, pues no gana dinero. Digo esto porque en ocasiones todas estas campañas de reciclaje, de reutilización, estas campañas que hay ahora de utilizar teléfonos móviles antiguos, compraros reciclados o reutilizados, reparados, chocan con la producción porque claro, si todo el mundo comprara teléfonos reutilizados, pues no se vendrían teléfonos nuevos, y en el caso de la comida pues estamos un poco de las mismas, porque las grandes superficies prefieren tirar alimentos antes de comprar lo que les corresponde, quizás porque el estocaje es como hay, porque las empresas que producen tienen también, tienen sus condiciones, ¿no? En cualquier caso, creo que es muy interesante que tengamos el concepto, al menos, que vayamos inculcando el concepto a las generaciones más jóvenes, de que la comida no se compra para tirarla o para dejarla en el plato porque no tengo más ganas de comer. Y creo que es interesante esta propuesta que parte de una ley, proyecto de ley, y que en el caso de Córdoba se adecuado a preparar una iniciativa también para reducir desechos alimenticios. Habrán visto, seguro, como yo, en muchas ocasiones cuando cierra la gran superficie y se ven operarios que van al contenedor y arrojan allí el sobrante del día, sobre todo en el fresco, las frutas, las verduras, que se traen directamente. Que, por cierto, creo que sería más interesante una pista, que se lo dirán al Banco de Alimentos. Son productos que no caducan en ese día, que caducarán mañana o pasado, no son gastos para la venta, pero sí son gastos para el consumo. Sin embargo, se están tirando al contenedor, que es un poco la línea en la que está trabajando ese disco. Más cosas que nos encontramos. El diario ABC trae la portada de Asuntos Locales es que municipios del norte de Córdoba tendrán que acreditar el déficit de sus redes de línea eléctrica. Saben que es una polémica también antigua. Hay municipios en los que el aporte de la energía eléctrica es mínimo y, sobre todo, cuando se producen picos de consumo, ahora en verano con la refrigeración, en invierno con la calefacción, cada momento tiene su historia. Pues se produce un programa serio y cortes, cortes importantes en el suministro. Bueno, pues llevan tiempo los municipios intentando que la red nacional que lleva la electricidad hasta sus municipios se refuerce y ahora pues le dicen que tienen que justificar que efectivamente necesitan que tienen un déficit en cuanto al suministro para que se le para que se le dote de la suficiente capacidad de transporte. Que repito que no es un tema de que haya o no haya luz en el pueblo, que la hay, sino que las redes algunas son muy antiguas y no soportan la cantidad de vatios de este megavatio o como se llame que tienen que circular por ahí. Así que ahora toca justificar o certificar ese déficit en cuanto a la red. Creo que es algo que deben tener bastante trabajado ya porque es un problema antiguo, no viene de ahora. Es verdad que a medida que las necesidades energéticas aumentan pues hay más problemas a la hora de no encontrar información. Bueno, se lo cuento más por encima. A la hora de mayor exigencia energética pues llegan los problemas porque no llega suficiente energía. Bueno, pues me parece que está más que justificado y sobre todo que si un pueblo, un municipio tiene un déficit y el siguiente también, el de en medio tiene que tenerlo porque la red que utilizan es la propia. Es verdad que habrá unos consumidores en un caso, usuarios, clientes, que en otro, pero debe ser bastante parecido. Vamos terminando las portadas. El diario me quedo con cordó cordópolis que habla de campaña. Veíamos antes, bueno, habla de muchas cosas, pero me quedo con una noticia de campaña. Veíamos antes a Jesús Aguirre en el diario El Día, en la entrevista de campaña, la foto de Juanma Moreno, de Juan Manuel Moreno con la vaca con la vaca Fadi en Añora y este fin de semana señala el diario Cordópolis, Córdoba será epicentro de la política nacional por la campaña electoral. Está previsto que vengan Yolanda Díaz con la plana mayor de Unidas Podemos, vendrá el sábado a la Serquía, viene junto a Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, como saben, vendrá con Yone Belarra, también ministra, con la candidata Inmaculada o Imanieto y con los candidatos locales. También tendremos en Córdoba a Núñez Feijó que vemos en la foto que vendrá al Palacio de Congresos el sábado. Tiene una cita, por cierto, en la Casa de Galicia, conmemorada de la Casa de Galicia porque va a presidir en una reunión de casas regionales en Núñez Feijó como me refiero. También en Córdoba tiene un acto en Palacio de Congresos y un par de actos en la calle. También vendrá Juan Espada, el número uno del PSOE en Andalucía me ha acompañado algún ministro, creo. Pedro Sánchez va a estar en Málaga y no se ha descartado que pueda venir o no a Córdoba. En principio estará cerquita. Es posible, incluso probable, habitualmente la agenda del presidente del gobierno, aunque ejerza en este caso de secretario general del PSOE, pues intenta tapar un poquito por toma de seguridad pero es más que probable que si está en Málaga y es un acto importante con el candidato número uno en Córdoba, lo más normal es que venga también a Córdoba y lo haga al Palacio de Congresos el domingo. El sábado será Núñez Feijó y el domingo es muy probable que venga Pedro Sánchez. Ya estuvo esa pasada en Córdoba Santiago Abascal junto a Macarena Olona, es decir, que queda poquito por venir. Es verdad que van a volcarse hace fin de semana que es el último de campaña, saben que la campaña concluye el viernes, no mañana, al otro viernes y que durante la semana pues se echará el resto, los candidatos se echarán el resto para conseguir los últimos votos que queden por ahí sueltos a ver quién consigue hacerse con la mayoría. Hoy hemos leído alguna información con respecto a las sumas, saben que ahora es más que la incertidumbre de ver quién gana porque creo que nadie duda de que según las encuestas, habrá que contar las papeletas luego, según las encuestas Moreno va a ser o del PP va a ser la dicta más votada, pero hay que ver cómo se suma porque con el hundimiento de Ciudadanos está haciendo que la subida del PP sume igual al final, es decir, lo que hoy tiene el PP más Ciudadanos es lo que va a salir mañana entre el PP y Ciudadanos con la diferencia de que casi todo el voto de Ciudadanos se pasa al PP, casi todos los escaños, pero al final asuma la misma, hoy Juan Moreno gobierna o gobernaba hasta que disolvió el Parlamento con una mayoría minoritaria, no tiene mayoría absoluta, con lo que necesitaba apoyos puntuales de la Cámara y si las cosas no cambian será igual. ¿Con quién quiere pactar? Pues Moreno insiste en que no quiere pactar con Vox, pero dice que si hay que negociar punto a punto algún asunto, le digo a hacerlo con el PSOE, con Adelanto Andalucía, con Por Andalucía o con Vox, con quien haga falta. Mientras que Macarena Olona se tiró un poco allá el farol y dijo que será presidente de ella y su vicepresidente será Juanma Moreno. No veo yo a Juanma Moreno de vicepresidente de Macarena Olona ni siquiera si la suman lo obligaran. Habrá que ver cómo evolucionan las cosas. Bueno, seguimos avanzando. Viene información, vamos terminando ya con esto. El diario ABC nos recuerda en la portadilla que se cumplen 20 años del ASRG, aquel éxito de las quechus y del queco que fue un éxito a nivel global, planetario y que dice el diario ABC. Bueno, tuvo su polémica. Saben que el ASRG fue el gran éxito de las quechus, gran éxito y casi el único. Luego intentaron, tuvieron luego un par de amagos, creo que fueron a Eurovisión, me parece, tuvieron un par de intentos de recuperar la popularidad, pero no les salió. La cosa es que han pasado 20 años, Pilar, Lola y Lucía tenían de 20, 23 años en esa época, ahora ya están, ya han pasado unos pocos de años, han pasado 20, así que hagan la cuenta, que son chicas, y no se dedican prácticamente a la música, aunque es verdad que de cuando en cuando, han hecho hace poco en Polonia, creo, en un concierto, de vez en cuando sí que tienen alguna adopción, alguna gala. ¿A qué se refiere con el tema este de la polémica? Recordarán, probablemente hubo un lío ahí con la discográfica que explotó la canción, que era del Keco, que era Shakedown, pero que no tenía capacidad para acometer el crecimiento o la demanda que supuso hacer Shakedown, donde se vendieron millones de discos en todo el mundo. Hubo una alianza de Shakedown con Sony, no se dejaría todo bien firmado, que al final entró por otro sitio alguna otra comercializadora, Warner, creo que fue, que por su parte sacó otro disco, en fin, hubo un pequeño lío ahí que quizás impidió que la carrera de las Ketchus avanzara, porque se quedaron un poco ahí en tierra de nadie, en peleas de discográficas, y no encontraron un gran éxito que reemplazara a la Sereje y se quedaron ahí un poquito por medio, a pesar de que, bueno, tuvieran mucho terreno abonado después de su enorme popularidad que le supuso la Sereje en todo el mundo. Saben que la Sereje se ha cantado en campañas electorales en Estados Unidos y se ha cantado en Japón y se ha cantado en Australia. Creo que es la canción española con los pajaritos quizás más conocida en todo el planeta. Hay mucha más información que como cada día les invito a que profundicen, que analicen en los periódicos, que repase la prensa, escrita, internet, la radio y sobre todo la televisión. Si quieren hacerlo con nosotros, mañana les espero, hasta entonces, como siempre, gracias por su atención. Gracias.